Tengo una pregunta, ¿te gustaría saber cómo puedes generar 72,200 dólares en comisiones No de muchas ventas, bueno, sí de muchas ventas, pero por cada uno de los clientes que has cerrado Cada uno de los clientes a los que les has vendido, creo que a todos nos encantaría poder generar esa cantidad Bueno, precisamente de eso se trata la transmisión del día de hoy Así es que ¡comenzamos! Gracias por ver el video ¿Qué tal? Te saludo Oscar Márquez, conferencista internacional Y te doy la bienvenida a una transmisión más del programa Hablemos de Ventas Que transmitimos todas las semanas a través de nuestras redes sociales En Facebook me encuentras como Oscar Márquez, conferencista Cumbre Rockstars también ¿Qué más, qué más, qué más? Ah, en YouTube como Oscar Márquez Seminars En Spotify me encuentras como Hablemos de Ventas Lo mismo en Apple Podcasts, Google Podcasts y en Instagram como j.oscar.marquez Espero que este sea una excelente semana Ya estamos pues empezando una nueva tradición que es la misma tradición de todos los años Que es poner metas Pero espero que hayas tenido un excelente, excelente año en ventas Este que acaba de destapar por terminar en realidad Aunque no sé cuándo esté escuchando este mensaje Pero pues si estamos a medio año Lo único que te puedo decir es cómo vas con tus metas Eso es lo mejor que puedo hacer En fin, creo que a todos nos encantaría en algún momento Poder ganar esta cantidad 72,200 dólares por cada uno de los clientes que has cerrado Ponte a pensar, no sé cuánto tiempo has llevado en las ventas O llevas en las ventas Pero imagínate si multiplicaras el número de cierres que has tenido por 72,200 dólares ¿Cuánto dinero tendrías en este momento en tu cuenta bancaria? Sería un dineral Desgraciadamente la mayoría de nosotros hemos dejado ir las comisiones Desafortunadamente de la manera más simple, más tonta Pero pues es lo que hemos hecho durante este tiempo Así que el día de hoy lo que quiero compartirte Es una idea de cómo puedes generar esto de cada uno de tus clientes Va a depender de ti, de que lo hagas, lo implementes O simplemente que lo tires al aire y que digas Estuvo buena la información, pero nada más Así es que antes de continuar Quiero pedirte que por favor compartas esta información Con alguno de tus amigos En tu muro, en tus grupos Porque alguien que se dedica a las ventas Te lo va a super mega agradecer Pues bueno La mayoría de los que nos dedicamos a las ventas La verdad de las cosas es de que buscamos la venta rápida ¿Por qué? Pues porque es dinero que necesitamos Estamos urgidos de pagar cuentas Y lo que necesitamos hacer es hacer una venta Para que nos caiga una comisión Y con eso seguir al siguiente paso Y es normal y está bien Creo que es parte del negocio Pero el error que cometemos es exactamente ese Que buscamos la venta rápida La mayoría estamos tan desesperados De querer cobrar una comisión Que nos olvidamos de dejar De querer cobrar la comisión más grande Que aún no hemos recibido Hay una frase en inglés Que se llama Pennywise pound foolish Que quiere decir Inteligente con los centavos Tonto con los dólares Entonces con las libras En este caso serían las libras ¿De eso qué quiere decir? Pues que la gente tratamos de ahorrar centavos Cuando en realidad estamos desperdiciando Las cantidades más fuertes Y eso es lo que hacemos Cuando nosotros buscamos la venta rápida ¿Por qué? Porque cobramos el dinero Cobramos nuestra comisión Y no entendemos que la venta es un ciclo Y no me refiero a un proceso Para cerrar más ventas Eso ya lo hemos analizado en múltiples ocasiones Me refiero Una vez que ya cerraste una venta Es cuando en realidad comienza el ciclo El ciclo de ventas no termina ahí Sin embargo Nosotros estamos tan acostumbrados De que el ciclo de ventas Una vez que cobramos la comisión Nosotros lo interrumpimos En lugar de darle continuidad A ese ciclo de ventas Nosotros lo interrumpimos Lo detenemos en ese momento Y lo que causa Aunque no nos damos cuenta aparentemente Es perdemos una cantidad increíble de dinero Te decía que 72 mil 200 dólares Es el promedio Y estoy hablando de bienes raíces No sé en tu industria Cuál sea el promedio Sobre la vida de un prospecto Es decir, desde el momento que te conocen Hasta el momento que dejamos de vender Pero estoy asumiendo De que va a ser más de un año En el que vamos a estar en las ventas Entonces, cada vez que nosotros Recibimos una comisión de esta persona Es parte de estos 72 mil 200 dólares Que voy a hablar exactamente De cómo se va a lograr en unos momentos Pero si nosotros no continuamos Con ese ciclo Nosotros interrumpimos La venta en ese momento Y perdemos una cantidad espantosa de dinero Porque simple y sencillamente Cuando cerramos la venta En lugar de hacer lo que tenemos que hacer Que es darle continuidad Porque ya nos costó trabajo Conseguir al cliente Y en lugar de retenerlo Lo que hacemos es El que sigue Buscamos uno nuevo Ya cerré uno El que viene Y ya lo cerré El que sigue Y ya lo cerré Y échame uno más ¿Por qué? Porque es lo que estamos acostumbrados La mayoría de los que nos dedicamos A las ventas Ahora Como te decía La venta es un ciclo Y el cierre de las ventas Debería ser el inicio De una nueva relación Cuando tú y yo Empezamos a prospectar Para buscar clientes Hicimos algo Llamadas telefónicas Post en Facebook O lo que haya sido Mediante el cual Encontramos una persona Un cliente Y empezamos con esa relación Pero una vez que la cerramos No nos damos cuenta De que es Debería de ser El inicio De una relación Más fructífera Más Tal vez no tan intensa Como la que acabamos de pasar Dependiendo nuevamente Del producto De que vendas Pero sí Más Inteligente Más organizada Más planeada Es la palabra Que estoy buscando Pero tiene que ser Una nueva relación Cuando nosotros Perdemos al cliente O interrumpimos el ciclo Mejor dicho En este momento Estamos dejando de ir La gran cantidad La mayor parte De la comisión Que podemos generar De estos clientes Cada cliente Representa 72 mil 200 dólares Como te iba diciendo Ahora Vamos a decir Que tu comisión Fue de No sé De 10 mil dólares Una muy buena Comisión de algo Bueno Quiere decir Que ese cliente Todavía te representa 72 mil 190 dólares Sobre No me refiero A un año Me refiero Sobre todo El tiempo Que tu Estés en contacto Con este cliente Y si dije Estar en contacto Porque lo que tenemos Que hacer Es desarrollar Un sistema Mediante El cual Vamos a estar En contacto Con esta persona Cuantas veces Que le voy a decir Todo eso Te lo voy a dar En unos minutos Porque existen Sistemas Existen modelos Que están Muy bien Planeados Y que han Resultado Que funcionan De maravilla Y este secreto O este sistema Se llama La postventa Por eso te decía Hace unos minutos Que es un ciclo La venta Es un ciclo Que nosotros Interrumpimos Porque cuando Cerramos la venta Nos olvidamos De cliente Cuando la parte Más importante Que es la postventa Es lo que sigue Existen empresas Que invierten Millones de dólares En como Hacer una Postventa Inteligente Pero desafortunadamente La mayoría De nosotros Que somos Emprendedores O empresarios No le damos La importancia En realidad A la postventa Ponte a pensar Cuantos de los clientes Que has cerrado Digamos en los últimos 12 meses Sigues en contacto Con todos No con alguno Con todos Absolutamente Todos ellos Y yo sé Que algunos de ustedes Levantaron la mano Y dijeron Yo sí sigo En contacto Con todos Pero déjame hacerte Una segunda parte De esta pregunta Tienes un sistema De contactos Porque no se trata Únicamente De estar en contacto Sino se trata De hacerlo Mediante un sistema Que ya ha sido diseñado Ha sido creado Y que definitivamente Sí funciona Yo cuando entré En este negocio De bienes raíces En las ventas Te estoy hablando De hace casi ya 30 años Te puedo decir Que durante los primeros 7, 8 años No le di seguimiento A mis clientes En lo más mínimo En la postventa Después de ese momento Asistí a un seminario Y aunque yo ya había visto El producto que compré Que era un producto De seguimiento No le veía el motivo Por el cual necesitaba Yo invertir dinero En él Pero ya con el tiempo Me di cuenta De que en realidad La postventa Era muy importante Y fue cuando decidí Empezar a darle seguimiento A los clientes Que iba cerrando Y sorpresa Sorpresa Empezó a funcionar Empecé a recibir Referidos De estos clientes Que yo Ya había trabajado Y me puse A pensar Cuánto dinero Perdí En todos esos 8 años Que no le di seguimiento A ninguno de ellos Entonces cada uno De estas personas Va a significar Una cantidad Increíble de dinero Si le damos El seguimiento Que debe de ser Es decir Un sistema De postventa ¿Cuál es ese Número mágico Que estoy buscando? Bueno Esto lo leí Por primera vez En un libro Escrito No recuerdo exactamente Que libro fue Pero vi Un número Que me llamó La atención Y es que decía Que cuando tú Contactas a las personas Mediante Ciertos sistemas No te voy a decir Cuál es De cada 15 personas Con la que has trabajado Te van a dar Un referido Cuando entendí eso Fue cuando me di cuenta Que este número Son simple matemáticas Si quiero 10 referidos Necesito tener 150 personas En mi base de datos Si necesito 20 referidos Necesito 300 personas En mi base de datos Si quiero 40 referidos Necesito 600 personas En mi base de datos Ahora Tú has de estar pensando 600 personas De donde voy a sacar 600 personas Todos los días Encontramos gente Que podemos poner En nuestra base de datos Pero ponte a pensar esto Cuando Bueno Cuantas personas Has cerrado Digamos en los últimos Tres años Más de 15 Estoy segurísimo Que si De ahí es donde Empiezan a venir Los referidos Los referidos Son las personas Que nos Que nos llegan Porque alguien Que le hicimos Un trabajo Excelente Y al cual Estuvimos recordando Que estamos En el negocio De las ventas Nos ha hecho El favor De enviarnos Una persona Entonces 15 es el número Mágico De cada 15 personas Un referido Vas a obtener Ahora ¿Cómo voy a hacer Para los referidos? Bueno Aquí es donde Viene el sistema Y la Lo que leí En el libro Y después Pude comprobarlo Por cuenta Misma Es de que Una persona Con la que Has hecho Negocio Tienes que estar En contacto Con ellos 22 veces Al año 22 veces Al año Ahora Esto está Dividido Entre Mensajes De whatsapp Por ejemplo Llamadas telefónicas Correos electrónicos Es decir Es una Una forma Multigeneral Multicontinua De estar en contacto Con ellos No puede estar Únicamente Haciendo llamadas No puede estar Únicamente Haciendo Enviando whatsapp No puede estar Únicamente Enviando correos Tienes que hacerlo De manera Toda alterna Y toda diferente Entonces Lo que en realidad Tienes que hacer Para poder lograr Cobrar estas Cantidades Increíbles De dinero Es sentarte Un día Un fin de semana Si quieres Vale la pena Y empezar A diseñar Un sistema De contacto Que haga 22 toques 22 contactos Con cada uno De tus clientes Y de ahí Empiezas a Sistematizar ¿Qué es lo que Vas a necesitar Para poder Automatizar Todo este sistema? Bueno Primero Necesitas Un CRM Pero no me refiero A los CRM Inmobiliarios Que tienen Las bolsas Inmobiliarias Me refiero A los Contact Relationship Management Es decir Las aplicaciones Que fueron diseñadas Para estar En contacto Directo Con estas personas Existen Muchísimos En el mercado Hay gratuitos Hay pagados Hay buenos Hay malos Hay que los tienes Que personalizar Hay que ya están Personalizados De todos Existen Pero puedes Conseguir uno Necesitas Un autoresponder ¿Qué es un autoresponder? Bueno El autoresponder Es una aplicación Donde tú pones El nombre De la persona Pones el teléfono Pones el Tele El whatsapp Por ejemplo Y el correo electrónico Y programas Las comunicaciones Entonces Lo que haces Pones a la persona Le asignas Una campaña Y automáticamente Le va a empezar A llegar Lo que necesitas Enviarle En el momento Que tú lo hayas Identificado Por ejemplo ¿Qué tipo de contactos Le puedes mandar A esta persona? Bueno Le puedes mandar Felicitaciones De cumpleaños Y lo programas Le puedes mandar Fechas especiales Como Navidad O Día de San Valentín O algo así Por el estilo Pero también Le puedes mandar Un feliz aniversario Hace un año Que compraste Tu propiedad A través de mí O algo así Por el estilo Puedes enviarle Análisis de valor Puedes enviarle Estudios de cómo Está el mercado En este momento Es decir Puedes enviar Muchísimas cosas A tus clientes Que sabes Que les pueden Interesar Entonces Lo que tomas Tú tienes Esa información La pones En el CRM Y lo unes Al autoresponder Entonces Le programas Que exactamente Un año A partir de la fecha Del cierre Le llegue Una felicitación A la persona Ahora No tienes No tienes Que hacerlo Por cada uno De tus clientes Individualizado Todos los clientes Los vas a meter A tu aplicación Y ahí Es cuando Empiezas A darle Seguimiento De forma automática La automatización La época En la que estamos Viendo actualmente Es tan increíble Yo lo hacía Esto cuando No había aplicaciones Pero yo pagaba Por una empresa Que me hiciera Todo esto Si no mal recuerdo Creo que me costaba Veinticinco dólares Por persona Por cinco años O al año La verdad No recuerdo Cuanto era Pero era Era un dinero Que al principio Decías mucho Aunque después De que recibí El primer referido Y me di cuenta De que yo no tenía Que hacer todo Este seguimiento Estaba feliz De la vida De haberlos contratado Principalmente Necesitas el compromiso De que lo vas a hacer Porque en las ventas Es muy fácil decir Me gusta la idea Me llama la atención Voy a implementarla Pero no lo hacemos Y una vez Que lo empiezas Hacer Necesitas tener La dedicación De seguir creciendo Ese número De referidos Como te decía Hace unos minutos 15 a 1 Imagínate que llegara El momento Que tuvieras No sé Digamos 900 personas En tu base de datos Que tuvieras Mil personas En tu base de datos ¿Cuántos referidos Tendrías Todos los años? Sería una cantidad Increíble Y ese número Lo puedes ir creciendo Cada vez más Una pregunta ¿Te gustaría aprender más Acerca de cómo dar Un mega servicio A clientes? ¿Cómo hacer tu postventa De manera efectiva? ¿Qué te parece? ¿Cómo identificar a la persona Si está comprando? Si no va a comprar Mediante su lenguaje corporal? ¿O qué tal sacar tus talentos Y empezar a utilizarlos Para vender más? Bueno Si quieres aprender más Quiero invitarte A que me acompañes A la cumbre Rockstars Expertos en ventas El 23 de marzo Del 2023 Si efectivamente Estamos todavía A cuatro meses De distancia Pero ¿Por qué te lo estoy Promoviendo? Por una cosa muy especial Déjame decirte Con quién vas a aprender Muchísimas cosas Nuestra primer Conferencista Va a ser Sonia El Jaquín Sonia es de nuestra De la De España Sonia y Sonia Se ha enfocado En estudiar El lenguaje corporal Ella le llama Código no verbal Y nos va a enseñar A cómo aprender A identificar A la persona Basada en el lenguaje Que están utilizando Corporalmente Para saber si nos van A comprar o no Pero también Que es lo que nosotros Tenemos que hacer Para no perder la venta Nuestro segundo ponente Es un gran amigo mío Excelente ponente Es Facundo de Salterain Directamente desde Paraguay Y Facundo es uno De las pocas personas En Latinoamérica Que han sido certificadas Por Disney El parque temático Para enseñar Ventas y servicio A clientes Estilo Disney Facundo te va a dar Unas ideas increíbles De lo que tienes que hacer Para diferenciarte De todos los demás Personas que trabajan En el mismo lugar El tercer conferencista Es César Parvat Un Sherpa Un verdadero Sherpa De las ventas ¿Qué es un Sherpa? Los guías Que te llevan En las montañas Más altas Bueno César te va a enseñar A cómo utilizar Tus talentos Que ya tienes Los regalos Que Dios te dio Para que los puedas utilizar Para hacer más ventas Para tener un negocio Más productivo Y toda esa información Nos va a dar Y la última persona Un servidor Oscar Márquez Yo de qué te voy a hablar Te voy a hablar De la transformación Que tenemos que tener O que hacer Para ir de buenos Vendedores A convertirnos En unos super vendedores Esa metamorfosis Es muy profunda Pero sabes qué Tú puedes hacerlo El panel Está increíble ¿Y cuánto va a costar esto? Bueno Va a costar 200 pesos mexicanos U 11 dólares O sea No hay manera De que puedas decir Es que no me alcanza ¿A dónde va a ser El evento Que yo me quiero anotar Y quiero comprar Mi vuelo? Bueno El evento va a ser En el metaverso Es decir No tienes que salir De tu oficina De tu casa No va a ser Zoom Quiero dejar esto claro No va a ser un Zoom Va a ser un auditorio virtual Donde vas a tener Un escenario Y ahí vas a ver Al conferencista No va a ser Un Zoom tradicional No va a ser ¿Cómo se llama? Un ícono No, no Simplemente vas a ver A la persona En tiempo real Y lo vas a ver La figura real Del conferencista Dándote todos estos Tips Pero viene algo mejor Si te inscribes Antes del 31 de diciembre De 2022 200 pesos O 11 dólares Vas a poder asistir A la mesa redonda VIP Aquí vamos a tener A los mejores vendedores Un vendedor por país De Ecuador Colombia Chile México Y Perú Y lo que van a hacer Te van a dar Todas sus ideas ¿Cómo es que lo hacen? Y vas a poder interactuar Hacerles preguntas ¿Qué pueden hacer Para mejorar tu negocio? Y va a venir De los cinco mejores A nivel Latinoamérica Así es que lo único Que tienes que hacer Es ir a nuestra página En Facebook Lo vas a encontrar Como Cumbre Rockstars Es una página que tenemos Damas y caballeros Te doy las gracias De todo corazón Espero que hayas aprendido Algo en nuestra transmisión De Hablemos de Ventas Pero principalmente Que lo implementes Nos vemos la próxima semana Que te vaya súper bien Que vendas mucho Y que Dios te bendiga Hasta luego Hasta luego Y que Dios te bendiga